Hi Netloders, bienvenidos de nuevo. Tras el anuncio y la salida de Recalbox 8 y el anuncio de la posibilidad de conexión entre nuestras Raspberry y nuestros CRT, utilizando para ello alguno de los dispositivos que actualmente existen en el mercado, VGA666, P2SCar o el RGBP, y a falta evidentemente de tener un RGB Dual para probarlo, he decidido utilizar mi propio cable RGBP para poder hacer la prueba viendo qué tal funciona Recalbox. En el vídeo de hoy veremos qué tal funciona y una pequeña comparativa entre el funcionamiento con Recalbox 8.0 y el funcionamiento original del sistema RGBP. Así que sin más miración, ¡empezamos! Ante todo, presentar qué elementos usaremos para esta prueba. Se trata de mi vieja pero aún luchadora Raspberry Pi 3B con su cable RGBP y evidentemente una tarjeta microSD para grabar el sistema y nada más. Para las grabaciones usaremos un móvil con la aplicación ProCam X, con la que podremos ajustar la velocidad de obturación y evitar al máximo el parpadeo típico de los CRT. Debido a que este no es un vídeo tutorial de instalación del sistema, pasaremos un poco por alto este proceso. De todas formas os dejo por arriba alguna anotación a alguno de los tutoriales del canal. Simplemente descargaremos el sistema Recalbox en función de nuestra placa Raspberry Pi, insertaremos la tarjeta en nuestro PC y usaremos un programa de grabación de imágenes como por ejemplo Win32DiskImager, un viejo conocido del canal. Una vez hecho este proceso, procedemos al volcado de ROMs y DIOS y estaremos entonces listos para la prueba. Para configurar la salida a CRT tendremos dos métodos. El primero de ellos requiere de que incluyamos una línea en el archivo Recalbox.conf, línea que indicará el dispositivo que estemos utilizando. De todas formas hay un método bastante más sencillo que será el que usaremos en este caso. Para esto arrancaremos de la manera habitual Recalbox, con el cable HDMI conectado. Y una vez hemos iniciado, nos iríamos al menú principal pulsando la tecla Start y buscaríamos el apartado de opciones avanzadas, en la que ahora nos aparecerá con esta nueva versión de Recalbox la opción Recalbox CRT. Dentro de esta opción tendremos la opción de elegir cualquiera de los tres dispositivos existentes actualmente, VGA666, P2Skart y en último lugar RGBP. Seleccionaremos evidentemente este último y posteriormente elegiremos la opción de resolución del menú, 240p o 480i. Una vez hemos elegido, en nuestro caso, 480i, reiniciamos y pasamos a conectar nuestro RGBP a nuestra querida tele a través del puerto SCAR. Cuando se inicia Recalbox podemos ver como la imagen no es del todo estable, teniendo una especie de ondulación. No se me ocurre otro término mejor para definirlo. Llegados a este punto es hora de hacer un pequeño inciso. Sinceramente tenía algunas dudas acerca de si me había saltado algún paso, si tenía mi CRT dañado, si tenía la raspberry dañada o incluso si el cable RGBP estaba dañado. Para comprobar si era el CRT el que estaba dañado probé en una segunda televisión que tenía de 21 pulgadas, la que tenéis por aquí detrás. Seguía teniendo el mismo efecto y para descartar el cable RGBP y la raspberry, probé con el sistema RGBP original y en ese caso se veía perfectamente. Así que con eso descartamos cualquier problema de hardware. En cuanto a si me había saltado algún paso, consulté en foros, consulté en la wiki de Recalbox y viendo que no me terminaba de aclarar, incluso envié una pregunta directa al Discord de Recalbox, desde el cual se me indicaba que lo que había hecho era más que suficiente, que no tenía que hacer nada más, es decir, se estaba viendo como se suponía que tenía que verse. Esta ondulación en la imagen es menos molesta cuando ya se inicia Recalbox, pero se sigue anotando y cuando se inician los juegos puede incluso molestar algo menos. Para la prueba tomamos una muestra aleatoria de títulos de varias plataformas. Super Mario Bros. de Nintendo, Aero Fighter de Super Nintendo, Sonic de Mega Drive y Blood Bros. de Arcade. Aunque las grabaciones pueden no ser todo lo nítidas que se quisieran, podemos ver especialmente si nos fijamos en el azul del cielo de Sonic, como la versión de Recalbox tiene una especie de vibración u ondulación. Ya digo que no es una cosa brutal, pero sí se nota a simple vista. Donde sí se nota algo más es justo antes de iniciarse el juego, en la imagen que nos muestra Recalbox antes de empezar. Respecto a otras diferencias, podemos ver que hay parte de la imagen que deja de verse en la versión de Recalbox respecto a la versión de RGB. Esto lo podremos ver especialmente en Blood Bros., el título de Recreativa, donde podremos ver que la puntuación máxima, en el caso de Recalbox, se ve bastante recortada. En términos de fluidez, el funcionamiento es igualmente fluido y sin lag en ambos sistemas. Conclusiones. Pues si bien podemos decir que ciertamente nuestro RGB-P es funcional con este nuevo Recalbox 8 Electron, esta ondulación que percibimos y que puede llegar a resultar molesta pasado un tiempo, hacen que, bajo mi opinión, al menos usando un cable RGB-P, lo remarco, ya que no he podido probar el VGA666 o el P2SCART y mucho menos el RGB-DUAL, el sistema original RGB-P es mucho más atractivo para su uso. Queda un poco en incógnita cómo se verá el uso mediante el resto de accesorios existentes, sean el VGA666 o el P2SCART. Sé que este vídeo es un poco breve respecto a la típica duración de los vídeos que suelo emitir los viernes, pero es que tampoco es que haya mucho más que decir. Es simplemente probar, comparar y decidirse. La imagen es de la calidad que he podido captar con mi móvil y entiendo que es lo suficientemente buena y simplemente la balanza se inclina hacia el sistema RGB-P. No es cuestión de preferencias, sino simplemente lo que se ve. Y lo que siempre digo, si te ha servido este vídeo, deja tu me gusta y comparte, así consigues que el canal llegue a más gente. Comenta y pregunta aquí abajo y suscríbete que es gratis y así te enteras de lo que va viniendo. Acerca de quiénes son estos de aquí, son los miembros del canal. Gente muy maja que, por cierto, apoya al canal de manera simbólica para ir creciendo. Y sí, también puedes unirte. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego Retrovers! ¡Gracias!